ahora vamos a ver la vista presentación con diapositivas está la vista en la cual el expositor muestra las diapositivas en pantalla completa será un tema que también veremos en profundidad más adelante ahora veremos solamente cómo activarlo tenemos en la barra de vistas abajo el botón presentación con diapositivas arranca la diapositiva la primera diapositiva si no voy a la opción presentación con diapositivas y tengo la opción desde el principio o desde por ejemplo estoy parado la 3 desde la diapositiva actual también puedo presionar las teclas shift más f5 y arranca en la diapositiva en donde estoy parado y si toco f5 comienza la presentación en la diapositiva primera de la presentación